¿Es que hay una problemática ahí? ¿Son varias las quejas de derechavientes? Sí, está considerada la adquisición este año. Está programada un paquete de imaginología que nos va a ayudar a sustituir los aparatos que ya cayeron en la obsolescencia en diferentes partes del Estado. Ese paquete va a ser un paquete licitado a nivel nacional, del cual nosotros nos apuntamos con los requerimientos que tenemos. Va a haber una visita técnica del área especializada en México para revisar la conexión de los aparatos y seguramente el modelo a seguir será el de dotarnos de los equipos actualizados en términos tecnológicos, pero fundamentalmente el que se le llama digital, en el cual la toma de cosas que se hacen en estos aparatos sea CD y no en placa. Las placas ya además tienen muchos problemas para su manejo y ya no se puede hacer más cosas. Ya con el CD es más fácil. Que es la nueva de los equipos que hay, los digitales, y espero que así sea, porque eso nos va a venir a facilitar y a bajar costos. ¿De la inversión, señor, de cuánto sería? Ese equipo, nosotros lo estamos programando, conforme a las cotizaciones que conocemos, pero anda por el orden de unos 2.800.000 pesos. Nosotros no seremos los encargados de la licitación de compra a nivel central. ¿Hay aquellas personas que tienen inconvenientes en esta área precisamente, que no pueden realizarse los estudios que pasan? No, no, lo que hacemos es un rogado, nos contratamos externamente, nos sacan las placas de donde haya instalación, lo hacemos en Chimua, lo hacemos aquí en Pagal, donde nos falla el equipo, lo mandamos en un rogado, o sea, no nos quedamos sin el estudio, sobre todo sin lo que necesita el paciente. Así como está problemática, también la falta de medicamento, ¿qué se le puede decir? En la falta de medicamento, ya les explicaba ahorita que estamos arriba del 95%, que es la verdad un resultado ideal, porque en el ciclo faltante, un 3% tiene que ver con recetas que no se surten completas, por decirles, si le tocan 3 cajitas de X medicamento y lo más se le dando, nosotros la registramos como no surtida, dentro de ese 3%, y el derecho a viento regresa con el mismo, cuánto queda el surtimiento, pero mientras tanto tiene. En el caso, cuando se niega la receta, porque no hay, se concurre inmediatamente hacer el CPM en Chihuahua para que se envíe lo que podamos surtir. El porcentaje alcanzado es un porcentaje que nunca se había tenido en el tiempo en ninguna institución de salud. Eso sucede hasta en las farmacias particulares. ¿Por qué? Porque de pronto las enfermedades estas estacionales se sobreconsumen un producto y llega el momento en que se aguanta, entonces tiene que haber el resurgimiento, pero no dejamos de otorgarle un dañito. ¿Y el procedimiento que se está aplicando con relación a los medicamentos controlados, que hay que ir con un especialista a Chihuahua para que suelten el medicamento? ¿Esto cómo lo están ustedes? ¿Es como lo tenemos que hacer? Porque los medicamentos de torre de control que se denominan por paciente tiene que ser revisado y validado por un comité médico, porque estos medicamentos, por un lado, son de alto costo, y segundo, no deben de recomendarse a un paciente si no reúnen las condiciones de diagnóstico para que sea objeto del medicamento. Eso es como se maneja y se maneja en todo el país. ¿Y el costo para los derechohabientes que ahora van a tener que ir hasta Chihuahua cuando aquí se ha llevado a cabo ese procedimiento? No, cuando sean enviados por nosotros van a tener apoyo económico como se tiene para cualquier traslado en el IMSS, para efectos del traslado. El tema es que tiene que ser prescrito por persona, y eso implica que no se le otorgue a nadie que no requiera el medicamento. Ahí hay algunas situaciones que luego no están debidamente controladas y termina perjudicado el paciente y termina perjudicado el abasto. Señor, ya por último, este tema que han mencionado en los últimos días, lo de la privatización del seguro. Pues eso no es así, es una especulación que yo he visto ahí en redes y lo he contestado varias veces. El seguro social no puede privatizarse, el seguro social es una institución de los mexicanos, es un pilar de los logros alcanzados por la sociedad mexicana en todos los momentos históricos. El seguro social lo que está haciendo ahorita es buscar abatir el déficit financiero que trae, que es fuerte, a manera pues de situar sus costos dentro de lo que eficientemente así se merezca gastar. Estamos siendo selectivos en el gasto, priorizando el gasto, reduciendo crecimientos, por lo que no se debe crecer, por ejemplo, en lo administrativo, el seguro, no debe crecer por más personal. Tiene que hacer las cosas más eficientes, con criterios de eficacia. En el área médica es donde estamos priorizando el gasto, es a donde mandamos todo el crecimiento, con más médicos, más enfermeras, más asistentes médicas, es decir, más laboratorios, personal de laboratorio, etc. para que lo fundamental del seguro, que es la atención médica, se entienda mejor. Pero, por otro lado, estamos buscando reducciones en el gasto, que nos lleven a eliminar el déficit. Esta administración, en 2012, recibió que ese año había sido un déficit de 25 mil millones de pesos. En el año 2013 se redujo a 13 mil millones de pesos, en el año 2014 se redujo a 10 mil ochocientos. Este año el déficit se espera que sea de 19 mil millones de pesos, según presupuesto, pero conforme a los comportamientos reales, los ajustes necesarios, nos vamos a cerrar cercanamente otra vez a 13 mil. Y esto ha hecho posible que, en vez de que entre a un apoyo especial con recursos fiscales, en este año 2015, que es como lo programaba la administración, tengamos la posibilidad de tener viabilidad financiera en uso de las reservas todavía para 2017, cuando no a 2018, si en 2015 se comporta como se espera. Que no se espera que sean 19, sean 13, entonces estamos brincando con estos criterios de organización y selectividad, de darle viabilidad económica a este año. Se dice también que estamos privatizando porque hace 10 años el Instituto subroga servicios, servicios de hemodiálisis, servicios de resonancias magnéticas, servicios de estudios especializados, cateterismos, una serie de situaciones. Esto lo hacemos precisamente para garantizar la adecuada atención del paciente. Cuando un paciente requiere de un cateterismo y su salud permite mandarlo a la clínica de especialidad, que es Torreón, va a Torreón y allá le hacen el estudio y el cateterismo. Si su condición de enfermedad es cercana a grave o grave, no lo mandamos a Torreón, porque la propia resistencia del paciente no acredita que pueda llegar bien a Torreón. Entonces lo mandamos a dónde? A las clínicas particulares de Chihuahua, a todas. Tenemos contratos que año por año se visitan para dar ese servicio y eso es en favor de los derechohabientes. Y no en contra. No significa privatización. Aquí en Delizas mandamos sacar las placas porque está descompuesto el fluoroscopio, las mandamos sacar a los radios privados. Eso es privatización, no. Eso es garantizarle al paciente la atención. ¿Dónde? Ahí. Se habla también de que queremos privatizar porque los pacientes de enfermedades de control, como es la hipertensión y o la diabetes, que se va a hacer un plan piloto a nivel nacional, todavía no se conoce en qué lugares, para que estos pacientes sean atendidos por clínicas privadas. ¿Por qué? Porque son enfermedades que en principio no son curables, son controlables y que podrán ir a la consulta privada para que se les revise y se les haga su receta y el Seguro Social les hurta la receta. ¿Qué ventaja nos deja si el 32% de los pacientes que tenemos en la consulta sufren de estas enfermedades? Bueno, pagar la consulta para nosotros nos permite liberar tiempo de los médicos, familiares y especialistas que tenemos para el manejo de pacientes de enfermedades, vamos, montañas o de primera presentación. Entonces, de esta manera hacemos rendir más lo que tenemos en capacidades instaladas y lejos de sacrificarse en la calidad de la atención, se mejora porque los pacientes tendrán en su momento y lo vamos a probar, es un plan piloto que nos atienda de manera directa. Nunca ningún derechohidiente va a pagar por los servicios de salud social y lo quiero decir que es claro, porque aquí hay una especulación indebida que está perjudicando a los pacientes. Nunca les vamos a dejar de dar la cobertura médica en cuanto a los tratamientos que merezcan, porque luego se dice, la privatización significa disminuir el número de tratamientos. Que las instituciones públicas, oigas, EISTE, EISTE, etcétera, ya la Secretaría de Salud van a atender nada más padecimientos básicos. Y lo demás que lo pague es de resolución. Eso con el seguro social no va a pasar, definitivamente no, es una especulación. Y qué bueno que le pregunto, porque es bien importante aclarar. El seguro social está haciendo todo para ser mejor, para eficientarse, para dar una mejor calidad y trato a los pacientes, para despresurizar sus áreas de atención, como es estos modelos de subrogación de servicios. ¿Qué fue? Con relación a este tema de diabetes y de las enfermedades que comenta, hubo rumores que el paciente va a tener que tener como requisito comprar un seguro de vida. No, no, eso es parte de la especulación que le estoy diciendo. Se están inventando demasiadas cosas a partir de que hay un reconocimiento, que no lo había habido, de que el seguro social está pasando por una situación financiera difícil. Entonces empieza a decirse, no, pues ya no van a dar esto, la solución es no dar aquello, que el paciente compre, que el paciente compre un seguro para que... No, 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 el seguro social es un seguro, el mejor de los seguros en materia médica, pero no hay otro de ese nivel que tiene. Entonces no es cierto, pagantemente le digo, no privatizaciones, no van a pagar los pacientes por los servicios, no van a tener que comprar medicamentos, no van a sufrir un menoscabo en los derechos que tienen. Los trabajadores del IMSS no van a recibir un menoscabo en sus prestaciones, porque también eso lo manejan, ¿sí? Entonces, rotundamente les digo no. ¿Sí? Gracias.